Música Música Ay, cuareico, sabes que el hombre no hace mal O pamba, yo sufrí jamás, pero se entiende a aguantar Ni tampoco una remediar, como la ecuareco a nene Pasísame, me va a ser, naika, tú y César André, te peguen, naimón, ay, se molesta entre cadenas André, vi, disipen, aleví, aite, sin igual Pasé en todo lugar, como la ecuare, ay, te jure Dejente ese pensamiento, naika, tú y César Música Me mando a que nací en Jerez, apetante algún tiempo O manjeron desde el momento demasiado, de ver, ay O tormento de soplar, como viento en el enano Y se apetaba desesperado, naika, tú y César Música 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 Música